Antes de ayer Carolina me invitó a pasear por el mar en tu canoa Y yo no quise aceptar su invitación, yo no soy hombre que le gustan esas cosas Mejor te buscas un piloto marinero que maneja y dime el ritmo yo no me quiero voltear Por tu nato parrandeando allí se queda bailando con las muchachas el ritmo del pao pao Mariano, pao pao, Mariano, pao pao, Mariano, pao pao, Mariano, pao pao Joaquín, Joaquín ¿Qué te pasó Rubén? Viene ese hombre que toca el trombón Ajá, ese es el chiquito de CBT, Antonio Blanco, ¿ah? Sí Yo le voy a decir quién es el chinito El chinito es aquel que dice Yo quiero a lo yuta Suelo, suelo, mamá Busquemelo, busquemelo Mariano, pao pao Mariano, pao pao Mariano, pao, Mariano, pao, Mariano, pao, pao Mejor te buscas un piloto marinero que maneje bien el ritmo yo no me quiero voltear Por su lado va rameando a quien le diste yo me toco una muchacha el ritmo del pao pao Mariano, 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 maricano, 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 fui, 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 fui Maricanoa Maricanoa